muy buenas a todos x89 estamos aquí nuevo con el a2k15 en modo my team si vuelvo con my team voy a jugar contra puhappie 92 con neil walters y jim mccallon dennis loa no me ha dado tiempo a ver que tenía claro son los jugadores básicos así que estamos en camino a playoff posición número 9 así que te deja de que coloques todos los jugadores de color bronce menos uno que puede ser de plata así que claro son todos los jugadores muy 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 mal salto inicial para nosotros vamos ahí devorar isa se sale rebote de barnado rebote de mohamed y bate vamos ahí segura isa se sale contra de los gol en este warrior que son los celte de la camiseta ojo se agarró con headstone corremos la contra mate ahí estamos no hay que desaprovechar ni una 12 7 de momento es real que se dedica solamente a correr hacia la canasta y a chocarse con los defensores sin mucho sentido ahora es que no juega con mucha cabeza pero bueno 14 7 de momento y se dedica eso a correr 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 y hasta dentro no es necesario tener que ser contra ataques sino que esta gente ataca y así se juega bueno la pelota ahí estamos mate de brindon haywood mira mira venga movemos 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 especialidad en el mago ya de todo el mundo un extra pass rebote de joel anthony canasta 2 más 1 de joel anthony tiro libre bueno entonces 100% acierto en tiros libres dentro sin fallo 4 arriba joel anthony se sale rebote de joel anthony vamos contra rápida vamos ese mate dentro ahí estamos ganamos de 5 ojo tapón vámonos no la contra vamos mate no hay que perder ni una de los rivales chavales ahí estamos buena defensa madre de como estoy defendiéndole no para de estamparse uuuu otro mate mueve arriba madre mía rompiendo el marcador ahora mismo otro buena defensa vámonos contra rápida vamos headstone vamos con el triple tri 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 triple tiempo muerto señor acabo de romper el partido en nada entre 3 jugadas ahí estamos 2 arriba acá en 3 minutos de la primera parte y ojo porque pérdida del rival se pone nervioso jajaja pérdida sacamos de fondo vamos ahí a mago por dos veces tiniton verdican hasta 14 arriba vamos a ver el triple que si sale rebote vamos a la contra arisa gestón vamos a saltar el defensor vamos a arisa de 3 hago saltar al defensor otra vez se sale rebote de mohammed movemos la pelota que bien canasto de gestón que bien encuentro a mi jugadores es solitario siempre encuentro gente solo mientras que arriba no para de estamparse gente no para de estamparse vamos jajaja vamos que dribbling Hearthstone vamos arisa que movemos como movemos como encuentro siempre a un jugador libre mate de mohammed que pase vamos que pase elis ah me botejo el robo que pase vamos movemos 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 ahí ahí parecemos en antonio mate madre mía que espectacular ojo el tapón de Heywood corremos la contra vamos que podemos romper el marcador antes del descanso Aliu para el novato Ennis oh oh paramos de 20 chavales de 20 lo que queda un 2 más 1 del rival ese tiro libre que a ver si entra no que tiro libre no me ha alcanzado el mío se va a acabar se acabó ganamos de 18 al descanso fue al robo vamos arisa mate de trevor arisa y vente arriba otra vez otra pérdida otro robo ahora se me escapa a mí ahora le perdono la vida a mi rival vamos vamos en el tercer cuarto ya va el tirón solitario nada rebote para mí corremos la contra tres para uno Aliu vamos noto el segundo tiro libre y ganamos de 24 otra pérdida otra pérdida del rival madre mía madre mía madre mía lo que está por venir vamos venga recuperamos posesión con últimos 22 segunditos de posesión bastante amplios pero vamos a intentar hacer un aliup vamos a intentar hacerle el lío a mi rival que se lo va a comer seguro ahí estamos aliup desde la banda trevor arisa tiempo muerto jojo imparable me está saliendo todo vamos vamos a arisa de tres triple triple 5 1 2 7 a ver no no perdón falla buenísima la defensa que estoy haciendo de mi rival arisa mate de trevor arisa 5 3 2 7 seguimos ojo al robo de enis vamos vamos ya como vamos a estar defensa todo el rato no sabe ya que hacer no sabe como parar la sangría muevo la pelota vamos y otro otro otra asistencia 5 7 3 2 y desde luego el rival no sabe ya que hace madre mía otro robo otro robo y aliup que no sale en el del juego de aquí y ahora si entra 5 9 3 2 seguimos aumentando la distancia chavales que en 14 segundos en el tercer cuarto y 2 más 1 de Hummel vamos en el último cuarto vale vamos Hearthstone de 3 3 3 triple si señor seguimos vamos ojo la contra nada nada me estoy defendiendo dios mío el ataque ya en estático un poco que abusar a ver si conseguimos ganar de más de 30 estaría bien 3 3 triple vamos por el camino de 2 luego ganamos de 27 6 7 7 4 0 no es un prefijo como diría eh el mítico Andrés Montes que máquina se ha nombrado madre mía el que se estampa todo el rato el rival así eh increíble vamos 2 más 1 este gesto falta de CJ más Callum y el tiro libre que este mismo entrar sigo con un 100% de acierto en tiros libres y han sido ya unos cuantos hoy 30 arriba voy a intentar conseguir ganar de 30 hoy como mínimo vaya piedra por cierto de Joel Anthony y otro mate claro que sí 32 puntos a dónde voy a llegar Sloan se sale rebote ahí va movemos mira eh siempre se queda alguien solo 3 3 triple 35 puntos de diferencia casi la pierde el rival ahora otra vez muy impaciente el chaval madre mía que defensa también le estoy haciendo nada fallado ya el Anthony ningún tiro fácil y... ale es show time nada pérdida pérdida no la recupero eh 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 la recupero vamos montamos la contra vamos Joel Anthony 8-3 4-6 esto se va a acabar quedan 8 segunditos Maroon que va a recuperar los Golden 49ers y esto se va a acabar chavales el triple que no va a entrar el bote para Joel Anthony pido tiempo muerto quiero ver si consigo necesitar la diferencia lo máximo posible batir mi récord de diferencia en un partido de my team poco fair play voy a hacer hoy esto no es lo habitual que hago yo pero bueno a mi me apetece 8-5-4-6 madre mía pues estamos 39 puntos de diferencia chavales de 8-5-4-6 se dice pronto madre mía 901 my team points madre mía partidazo me ha salido hoy todo la fs ha sido la clave así que nada chavales aquí tenéis partido de my team que tenéis muchas ganas de ver en el canal si os ha gustado el vídeo y queréis más partidos de my team espero vuestro me gusta que se habéis callado muchísimo espero vuestro comentario que ha aparecido el partido y os voy a suscribirse a mi canal si no lo habéis hecho para no operar nada de modo mi carrera modo my team y modo manager de NBA 2K15 estamos dando las estadísticas antes de acabar el vídeo y sin nada más que decir hasta la próxima chavales